Y tras el tornado que provocó grandes destrozos en varias localidades del interior de nuestra provincia y que lentamente en algunos de los casos se está volviendo a la normalidad, pero que continúan con la asistencia por parte de Defensa Civil, Orlando Bertoni nos brinda el último parte con respecto a la situación que se está viviendo en esa zona. Ayer 19.30 aproximadamente entramos en un estado de alerta, lo cual el tiempo hizo una mala pasada en la costa del Paraná, por decir ahora sí. El impacto mayor lo tuvo la zona de Bellavista, el sur de la localidad de Bellavista, con 45 casas afectadas, 40 personas evacuadas, caída de tendido eléctrico, árboles caídos y una persona lastimada a consecuencia de la caída de la mampotería por la persona. Esa persona se encuentra estable y hospitalizada en la localidad de Bellavista. Están trabajando ordentemente bomberos voluntarios, la gente de la EPEC, la policía, la misma intendencia, para ver y restablecer lo más antes posible el servicio en esa localidad. ¿Qué pasó en Goya? Bueno, en Goya también sufrieron los fuertes vientos con menor daño, pero hubo caída de árboles y algún tendido eléctrico también, y un poco de, diríamos, de piedra y aguas caídas también, que no superaron los 50 milímetros. ¿Allí no hay evacuados? Por el momento no, en la zona que hay personas, diríamos, con problemas de vivienda y personas, diríamos, con asistencia en la localidad de Mercedes y la localidad de Chavarría. ¿Qué pasó en Mercedes y qué pasó en Chavarría? Bueno, en Mercedes también ha caído un poco el tendido eléctrico, ha caído árboles, pero diríamos que se encuentra estable. Y en la localidad de Chavarría hay 10 viviendas con problemas de techo, con gente damnificada, por decir así, y bueno, tenemos que dar la información que voló el cuartel, diríamos, el tinglado de lo que se venía armando de los bomberos voluntarios de Chavarría. ¿Qué características tuvo el meteoro y durante cuánto tiempo se dio en cada una de las ciudades? Bueno, todos creemos que, la verdad, no podemos medir, diríamos, la intensidad ni la velocidad, pero sabemos que hizo mayores destrozos y me hablan de media hora aproximadamente del viento fuerte. Hablábamos de media hora y acá en Capital debemos decir que tampoco hubo problema porque el viento cayó muy fuerte a las 3.30 de la mañana aproximadamente, ya cuando teníamos todo el desastre en el interior. ¿Vientos, lluvia y granizo fue la característica? Las tres cosas en el momento de cada localidad. ¿Van restableciéndose los servicios poblatinamente en esas cuatro ciudades? ¿Chavarría, Mercedes, también Goye, Bellavista? Todo en su momento van a ir restableciendo el servicio eléctrico a medida que, diríamos, la emergencia y la situación, porque no es restablecer un servicio eléctrico con peligro de electrocutación. Entonces, vamos a medida que avance la hora, los días tendremos el chequeo formal y el restablecimiento de la parte eléctrica.